hola hola mi gente bonita cómo están cómo van bienvenidos nuevamente aquí a rosita cocina hoy vamos a preparar estas deliciosas galletas más conocidas como cucas paledonias o catalinas vamos a usar 500 gramos de harina de trigo 200 mililitros de agua 125 gramos de mantequilla clavos y canela más o menos en esta cantidad que ustedes ven aquí 500 gramos de panela piloncillo o papelón que sea una panela bien oscurita ralladura de limón y de naranja un huevo una cucharadita de postre de estas de levadura granulada instantánea una pizca de bicarbonato más o menos esta medida de esta cuchara más o menos por aquí es una pizca de bicarbonato también vamos a necesitar una pizca de sal veanla acá es un poquito nada más de sal y listo vamos a preparar son muy fáciles de hacer entonces aquí ponemos en la olla la panela piloncillo o papelón la canela y los clavos y los 200 mililitros de agua que vienen a ser un pocillo de agua entonces le prendemos al fuego y esperamos a que empiece a hervir que la empieza se la panela se empiece como a a derretir o a que quede bien deshecha esto es lo que llamamos normalmente como un melado de panela como le agregamos 200 mililitros de agua pues él no queda tan espeso pero si queda como un meladito de panela y ya cuando se ha derretido toda la panela agregamos la cucharada de ralladura de limón y de naranja esto le va a dar un sabor muy rico entonces como la panela no estaba tan oscura vamos a agregarle media tapa de color caramelo nos tenemos que ayudar de este color caramelo porque estas galletas son bastante oscuritas y cuando la panela no nos ayuda porque no la conseguimos tan oscura y estaba más o menos clarita entonces nos ayudamos del color caramelo que solamente aporta color pero no da sabor listo dejamos enfriar y luego de que ya esté frío lo pasamos por un colador para que se quede aquí en el colador todo lo que es la canela y los clavos y empezamos a agregar el trigo a este melado poco a poco vamos mezclando agregamos otra parte de trigo mezclamos y así hasta que hayamos agregado los 500 gramos de trigo aquí vamos a agregar el bicarbonato la sal la levadura seguimos mezclando esta masa normalmente queda así un poquito pegajosa bien melcochuda así debe quedar agregamos ya la última parte de trigo batimos el huevo y se lo agregamos también estas galletas aquí en colombia las conocemos como cucas o paledonias en algunos lugares en venezuela se conocen como catalinas agregamos aquí la mantequilla generalmente estas galletas se consiguen en forma redonda casi nunca las vemos en forma cuadrada o en forma de flor no estas galletas o sea es como la siempre siempre se han visto así redondas y bien oscuritas son muy deliciosas para remojarlas en leche o comerlas con queso crema se comen también con mantequilla o con queso de hoja aquí en colombia las comemos con queso de hoja y son deliciosísimas así que bueno hoy las tenemos aquí en rosita cocina es una receta muy fácil vean que queda bien melcochuda la masa sin embargo vamos a agregarle aquí dos cucharaditas más de harina de trigo entonces los 500 gramos que ya lleva la receta más dos cucharaditas más de harina dos cucharadas 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 sopera de harina de trigo y listo vean esta es la masa de las galletas cucas o paledonias o catalinas entonces vamos a poner trigo aquí en la mesa donde vamos a amasarlas pongan bastantico trigo porque la idea es que como la masa está bien melcochuda la idea es que no se pegue en las manos ni se pegue en la mesa en este momento ya el horno debe estar precalentándose ponemos lo ponemos a precalentar a 200 grados para cuando ya llevemos las galletas al horno ya esté el horno bien caliente entonces pónganlo a precalentar cuando ustedes empiecen a hacer la masa más o menos unos 15 minutos antes ya debe estar el horno caliente entonces vean vean como queda ya no se pega en las manos y sigue siendo una masa súper blandita ahora sí la vamos a extender entonces agregamos más trigo en la mesa pero esta vez sí es más poquita cantidad y extendemos con un rodillo el grosor de la masa al extenderla va a ser más o menos de un centímetro sí más o menos de un centímetro menos no porque van a quedar muy 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 delgaditas muy flaquitas entonces van a usar un molde para cortarlas en forma redonda pueden usar el borde de un vaso el borde de una taza o si tienen moldes así redondos como este también nos sale completica la vuelta de galletas listo en una bandeja donde la vamos a llevar al horno pónganle un papel encerado para que no tengan que enharinar y enmantequillar el molde o la bandeja simplemente el papel encerado no deja que las galletas se peguen y es muy muy fácil de manejar entonces el tiempo de horneado de las galletas son 25 minutos a 200 grados centígrados claro está cada quien conoce su horno si tienen un horno que calienta demasiado pues trabájenlo a 180 o si no calienta mucho trabájenlo a 250 bueno ya ustedes sabrán porque recuerden que los hornos todos son diferentes entonces pongámoslas acá mientras desocupamos la parrilla para ponerlas a enfriar y vamos a poner la segunda parte de galletas acá como el horno es pequeño hay que hacerlo en dos partes y llevamos estas aquí a enfriar mientras tanto vean el resultado mi gente que galletas tan ricas quedan así bien bien oscuritas las famosas cucas o paledonias vamos aquí a remojarla en leche esperamos que les haya gustado el vídeo que hayan aprendido a prepararlas queremos ver aquí sus comentarios y sobre todo en instagram que nos envíen fotos de sus preparaciones aquí de nuestro canal vean esta delicia gracias por vernos déjenos aquí su like de que les gustó el canal el vídeo y nos vemos en una próxima preparación más de Rosita Cocina